Número 10, Sofía Morandi, Julián Serrano. Vamos Sofía, vamos Julián. Aunque son los preferidos del jurado, tuvieron un puntaje bajo. Ayer dijeron, Sofía tuvo energía, Julián no tanto. La vi por... ¿Lo notaste así, Julián, vos? A mí me da miedo verme, pero bueno, hoy Sofía me convenció a la tarde y vi el video. ¿Y? Y la verdad que no, para mí no estuve tan mal. O sea, pensé que iba a ser desastroso. ¿Te sentiste con energía ayer? Me sentí en una parte nomás medio Duracell, que estaba tipo... O sea, que tenía que girar ella, pero no iba a estar tipo... A mí se me va la cumbia. Entonces, si yo me movía, mientras Sofía se movía, iba a quedar más raro. Entonces dije que, nada, quedarme derechito, que es lo que haría Fedeval, que es lo que lo... ¿Vos cómo lo viste, Sofía? Alcáncelo un micrófono, Sofía, por favor. Yo siempre digo, ¿qué haría Fedeval en este momento? Porque sin ser bailarín se desenvolvía bien, ¿entendés? Entonces, bueno, como... ¿Quién? No, Fedeval es muy buen bailarín. Pero sin... O sea, al comienzo no era bailarín, después se transformó en bailarín. Y bueno, estuvo al lado también a Laurita Fernández, que le fue enseñando... Bueno, pero Sofía también es muy buena. Y a Mati, que ahora se lo llevó Jimena. Y a Mati, claro, Mati también. Pues Fedeval era más de madera y se fue soltando. ¿De verdad? No, a mí me sorprendió porque... Y hoy es director de teatro, el tipo ya es grosso. Y cineasta, Marcelo también. La pasada la sentimos muy bien ayer. La sentimos bien porque yo lo sentí... O sea, cuando el hombre no te llega, lo sentís. Y esta vez lo sentí y fue como... Me sorprendió la devolución, pero... Nada. Gracias. Vamos mejorando. Mire, si usted un día llega a ser cineasta, director de teatro... Ya estos programas ni los va a ver directamente. Claro. Me parece que ya... No, digo, Julián un día, director de teatro en Mar del Plata. ¿Por qué no? Epa. Y después de acá, lo que le pasó a Fedeval. Llegó a la cúspide, director de teatro. ¿Qué hizo Fedeval? ¿No estaba en Tucumán? ¿No estaba en Tucumán él? Hoy es... Hoy, no sé, pero está en... ¿A dónde no es qué? Aparentemente es director de teatro en Mar del Plata. La obra de Carmen. Cineasta. Una película, ¿o no? Cineasta. A mí me gusta más la tele, digamos. Usted lo conoce más, Laurita. Está con otro perfil más intelectual. Pero por lo menos vinimos hasta el último día. Totalmente, no. No, pero estoy diciendo que, digo, Julián Serrano, si algún día llega a ser como Fedeval, guau, digo. Guau. Y que capaz que sí o no, no sé. Terminás andando en patinete con los brazos tatuados. ¡Qué bien, Fedeval! Perdón.